El número y el valor de los guerreros parecían ser las únicas ventajas de las tierras fértiles. El número, el valor y el favor de la magia. Cuando los higresios aparecieron en el horizonte, el venado había recobrado su entereza y estaba listo para enfrentarlos. El venado iba a pelear con los colores del fuego, del cielo y de la tierra, pintados en el rostro y en las ropas. El tiempo que conocimos y amamos se ha ido sin remedio. No estamos aquí para adorarlos. Estamos aquí para pelear por el que vendrá, hijo de Cancelín antes del combate. Los ejércitos estaban listos, uno a cada lado del paisaje. La batalla estaba por comenzar y el mundo hizo silencio. Los que de nosotros caigamos en esta guerra, seremos recordados como la montaña de huesos que sostuvo el sol. Por el sol, por el padre, gritó Dulcán Celio. El final fue opacado por la primera descarga. Los guerreros de las tierras fértiles recibieron el golpe de un arma desconocida, que se multiplicaba en fuego y en estuernos. Recibieron el primer disparo como un volcán encienico. Por un siderecio que caía, el venado caía muchas veces. Todavía muy lejos de llegar, muchos guerreros murieron atravesados por el fuego y numerosos arqueros no alcanzaron a disparar la segunda flecha. Aunque las armas arrojadizas eran certeras y los hiderecios empezaron a verse la sangre, el fuego quebraba el avance de las tierras fértiles. El venado sabía que la distancia que lo separaba de su enemigo lo exponía a la peor desigualdad. Y que cuando pudiera cruzarlo, la destreza estaría de su lado. Las imprevistas armas y misarios no se estaban destruyendo el venado. Las imprevistas armas y misarios no se estaban destruyendo el venado.